1. Lady Louise Windsor es una de las nietas de la reina pero no usa el título de princesa como sus primas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Express.co.uk habló con un historiador real sobre por qué Louise es técnicamente princesa Louise. La nieta más joven de la reina, Lady Louise Windsor, de 18 años, se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos reales en los últimos años, a menudo deleitada con sus habilidades para conducir carruajes y sus apariciones junto a la familia real en eventos de alto perfil. Ella es una de las cuatro nietas de la reina junto con Zara Tyndall, la princesa Beatrice y la princesa Eugenia, y el título de Louise es particularmente único. Louise y su hermano James, vizconde Severn, tienen el estilo de los hijos de un conde, aunque su padre es un príncipe. El príncipe Eduardo nació como hijo del soberano, y se le concedió el título de conde de Wessex para marcar su matrimonio con Sophie Reese Jones en 1999. La historiadora real Marlene Koenig le dijo a Express.co.uk, los hijos del príncipe Eduardo son técnicamente la princesa Luisa y el príncipe James pero no tienen el mismo estilo. Esto quedó claro el día de la boda de Edward que sus hijos tendrían el estilo y el título de hijos de un conde a pesar de que son nietos del soberano, en la línea masculina, una patente de letras emitida por el rey Jorge V en 1917 estipula a quien obtiene un título real en la familia real y, según estas reglas, Louise era elegible para ser princesa, los hijos y nietos del monarca por línea masculina, y el hijo mayor del hijo mayor del príncipe de Gales, pueden ser conocidos como Sar y príncipe o princesa. Si Louise usara el título para el que es elegible, probablemente se la llamaría su Alteza Real la princesa Louise de Wessex para reflejar el condado de su padre. Antes de sus respectivos matrimonios, las hermanas de York fueron diseñadas como su Alteza Real la princesa Beatriz de York y su Alteza Real la princesa Eugenia de York que reflejaba el ducado de York de su padre, el príncipe André. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.